Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Katy from Honduras. Me he dado un poquito de vacaciones y ahorita les voy a decir por qué hay algo que todavía no les he contado, algo que solo mi familia más cercana sabe. ¿Qué creen? ¡Tarán! Sí, voy a tener otro bebé. Como pueden ver, bebé en camino. Hoy estoy cumpliendo 29 semanas, prácticamente casi 7 meses. Los que ya me conocen más o los que ven mis videos estarán pensando, ¿qué? El embarazo no fue planeado, fue una sorpresota para nosotros, pero sí planeamos darle mucho, mucho amor y cariño. Mis hijas están felices, están encantadas y mi esposo me dice de ellas. Por eso últimamente no he estado tan activa haciendo videos o por eso, tal vez en las últimas fotos o videos que he subido han notado mi cara un poquito más redondita. Bueno, eso es por las librotas de más que he ganado por el embarazo. Pero de esas me deshago luego. ¿Y quieren saber qué es? Es otra niña. Definitivamente yo no puedo hacer niños. No tengo el gen para hacer niños. Así que otra bebé, otra hermosa, preciosa bebé se va a llamar Ella. Y ya este sábado es mi baby shower. Ya casi me falta poco y todavía no lo había anunciado. Pero en fin, quería compartirlo con ustedes hasta que ya estuviera mi embarazo bien avanzado. Voy a tener otra hermosa bebé. Voy a tener otra hermosa bebé. Ya esta es la última, ¿eh? Y eso es todo. Nada más quería hacer este video para dejarles saber que hay un miembro más en la familia de Katy Pro Honduras. Así que les mando muchos besos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!